Mucha mamba, mucha flau Telera romántica, al principio de producción Este es el maestro Renvi, Víteres Blue, con el Louis Escrito canciones, mil cantos de amores He roto jardines, hay pa' llevarte flores Intenta tu vida mamita, llenar por tu lado de colores Todo lo hago por ti, solo pa' que te enamores Escrito canciones, mil cantos de amores He roto jardines, hay pa' llevarte flores Intenta tu vida mamita, llenar por tu lado de colores Todo lo hago por ti, solo pa' que te enamores Si te oye el universo, pa' que te enamores Curto un millón de besos, pa' que te enamores Te regalo mi sonrisa, pa' que te enamores Todo lo hago por ti, solo pa' que te enamores Yeah, 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 yeah Rock man sea Yeah, 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 yeah Quiero manifestar siempre contigo Esta noche yo quiero hablar con cupido No importa que falte, que pese el bolsillo Te quiero en verdad, no juegues conmigo En las noches yo sueño que estás a mi lado Y cuando despierto te desorientado Me tienes bien loco, te descontrolado Hasta que tú me quieres, me lo has demostrado Es que no puedo dejar de pensar Es que no puedo dejar de hablar Quiero decir que mucho me importa Y que esta noche conmigo te va One, two, es normal, only life va a importar El que tú quieres, que lo que yo quiero Es salir contigo y regalarte un millón de besos El que tú quieres, más que lo que yo quiero Es salir contigo y regalarte un millón de besos Yo lo que quiero contigo es regalarte mi amor Yo lo que quiero contigo es regalarte mi amor En tu ocasión es, mil cantas y amores He roto jardines, salpa a llevar